todos en la calle no vamos caminando, ni vamos caminando así y creo que tengo un negocio no van a dejar de entrar entonces, por eso siempre vamos a estar acá, relajados generalmente y con nosotros tenemos que hacer ese tipo de ejercicio vino regulado acá y estoy lo haciendo hay una gente que trabaja con nosotros en el MMA voy a ver si me está sacado de esto si, esto lo va a hacer acá estoy de acuerdo y tengo que salir de la línea en el tiro de él y la está ok, que hago, acá estoy mal parado yo tengo que reforzar mi posición siempre para bajar el espacio y para que no vaya a gustar dina gracias gracias